Hola que tal mis amigos de Topson Records, los saludo a Roberto Espinoza Bueno, ya no me reza En esta ocasión nos vinimos hasta Pueblo Yaqui, Sonora Para entrevistar a Doña Yolanda ¿Quién es Doña Yolanda? van a decir ustedes Pues si han escuchado alguna vez la canción esa que dice Yo tengo una yaquisita que quise mucho en Sonora Ella es la actriz Es la principal que le compusieron esa canción por allá en los años 70 Doña Yolanda, algo así ¿no? Pero antes de entrar de lleno con la entrevista Le vamos a pedir que compartan, que se suscriban y activen la campanita ¿no Rubén? Activen la mirada, compartan y suscríbanse Muy importante para llegar a los 10 mil suscriptores Eso, ahí está Su nombre completo por favor Yolanda Guadalupe Hurtado Segura ¿Originaria? De aquí, de Pueblo Yaqui De Pueblo Yaqui A mucha honra A ver, platíquenos Ahorita ya los años no pasan en balde El tiempo no perdona No, sí Pero hay que saber, ¿verdad? Llevar el tiempo Sí, claro, claro ¿Cómo era de joven usted? Platíquenos Pues, como de que mi modo de ser Tu modo de ser, era alegre Tengo muchas amistades Hasta la fecha Pues ya están grandes como yo Que ya tienen nietos y bisnietos Pero, uy, sí Tenía muchas amistades Muchas amistades ¿Le gustaban los pachangas, los bailes? Uy, sí Bailar me fascinaba Por eso dice la canción Que cuando la miraban bailar Todo el mundo se enamoraba ¿Es cierto eso, doña Yolanda? Andaba trapeando, andaba bailando ¿Qué les hacía bailando? Así es Oiga ¿Y usted conoció a Manuel Rodrigo Yaqui? Sí ¿Cómo lo conoció? Platíquenos Yo lo conocí cuando venían a los bailes Aquí a Yaqui Cuando estaban en el conjunto ¿Qué? Jessy y sus gitanos Y sus gitanos Del Campo 5 Así, saluditos para todos los Jessy y sus gitanos Saludos ¿Cómo lo conocí? A ver, platíquenos Pues, ahí lo conocí así nomás de vista, ¿no? Después lo empecé a conocer Por medio de una amiga Que tenían un hotelito Ahí donde está un banco ahorita Tenían un hotelito Y ahí lo rentaban Y cuando él llegaba Ahí se hospedaba Y ahí lo asistían de todo Y como yo vendía productos Yo le vendía productos a él Y lo empecé a tratar Y ahí lo empezamos a tratar más ¿Y cuáles eran los productos Que él le compraba a usted? ¿Se acuerda? Puedo decir el comercial Diga el comercial ¿Qué tiene? No pasa nada ¿Qué le consumía más, Rodrigo? A usted Pues, perfumes de hombres Perfumes Perfumes, talcos y todo Todo lo que usan ustedes ¿Y cuál era el perfume favorito de él? Platíquenos Pues, sabe que me compraba muchos Y yo lo que Bueno, yo no Yo notaba que me compraba ¿Qué haría con tanto? Decía yo Para cada ocasión usaba algún tipo de perfume Yo creo, ¿verdad? ¿Y cuál era el preferido de él? Así que si a este se consume más Ay, pues aquí en el todes Que me voy a acordar Oye, porque antes se usaban unas botas ¿No? El Wild Country El Wild Country Era el más JF9 Ese Wild Country La bota es lo que más usaban Es cierto Y ahí fue donde empecé a tratar más al muchacho Y yo platicábamos y todo eso En aquel entonces Más o menos cuántos años tenía él Y cuántos años tenía usted Estaba chamaca Tenía unos 17 años Y él un poquito más Me imagino Sí, porque el que ahorita tuviera qué 72 años más o menos Algo así Sí Yolanda Y que Cuando usted platicaba Con don Manuel Rodríguez Manuel Rodrigo 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 Este Que Nunca le decía Así ya ves Cuando anda uno Se abre una morra No raza de volar Empieza Empieza a tirar el sable Como decimos Nunca le dijo nada La enamoró Usted Que dijo Que haya sentido Platicábamos de cositas así Entre todos Ahí con el papá Con la mamá de Lupita Está el hotelito así Y así atrás vivían ellas Que ahorita vive ella Ya su mamá Que en paz descanse Ya murió De este Y platicábamos todos Todos juntos ahí Ah, nunca Nunca la enamoró Nunca le insinó nada Que nunca Que le gustaba Algo así No, no Por eso yo nunca Creí Que me haya hecho A mí la La canción Y cuando Pero mi amiga Si se lo dijo A Lupita A Lupita Yo si se lo dije Ah, ok Y en cual casino Era donde se presentaban ellos En ese que está Que la pasaba En el de Pueblo De ahí se iba usted Bien guapo Y vámonos al casino Le va a tocar El yaqui Decía Ah, muy bien Y Cuando vendía Los productos Usted Iba y lo visitaba O él le hablaba Tenía un perfume No, es que yo seguido Como era una familia grande Ahí con ellos Yo seguido Iba y les llevaba Para vender Y a veces estaba él A veces que no Y así Porque casi nunca Mucho, mucho Oye, platíquenos De su mamá Cómo la dejaba salir O que fuera Los bailes Sí, mi mamá Sí Mi mamá casi Nunca ha salido Mi abuelita Que en paz descanse Le gustaba No digo que juntaba A todas las muchachas Del barrio A veces que se juntaban Tres mesas llenas Y le decía Al muchacho Que cobraba Le decía Doña Bertita Son tantos De la mesa Le decía Vengo a que me las valen Entonces me voy a pagar Casi los cobraba Y yo decía Muchachas Vámonos No, no, no Doña Bertita ¿Qué dices? ¿Qué dices? Entonces decía Eran conocidos Y conocían bien Mi mamá Y a nosotros De mi abuelita Pues la llevaba Para que bailar Y todo Me las traigo Para que me las valen Y todo Era la que jalaban Los hombres Para bailar Entonces las mamás Iban con nosotros Iba ella Y otra viejita de aquí Que en paz descanse La señora marrón Iba Y yo estoy por acá Se juntaban en una mesa Y nosotros en otra mesa Pero era tan bonito Muy bonito Muy sano Todo muy sano No eran groseros Muy grande Doña violanda Después de que supo Que usted era A la que le compusieron La canción Me imagino que se puso A escucharla Ponerle tensión ¿Qué sentir? Siempre le poníamos Atención Porque aquí Seguido la tocan Aquí seguido Seguido La están tocando Aquí se quita la casa Hay una banda Que ensaya Y seguido la oigo Pero aquí la tiene un lado Doña holanda ¿Qué sintió usted Cuando supo que Que Manuel Rodríguez Rodrigo Yaqui Falleció Pues me dio tristeza Pero pues Yo no esperaba Yo creo que cuando venía No haya pasado nada Pero pues Mi modo Solamente yo sabe Cuando nos toca Así es Y alguien le ha dicho ¿Qué le ha dicho a su hija? Oiga mamá ¿Cómo estuvo que le compusieron la canción? Nunca le he preguntado ¿Qué le ha dicho? Sí, sí me ha preguntado O sea que yo ya le había dicho Porque cuando mi amiga me dijo Le dije Y me decía Ay, sea cierto Me decía Hasta que pues ella ya me lo confirmó Me dijo Ay, sí es cierto No te hagas No más que él nunca te quiso decir Me lo dijo a mí ¿Y tú por qué no me dijiste? No sé Me dijo Nunca te dije Mucho después Es que Desde Manuel Rodrigo Ya se fue Se fue lejos Ya casi no venía Y luego yo Después ya casi no vendía productos Me puse a trabajar en muchas cosas En una refresquería En casas Bueno Hacíamos lo que podíamos Para salir adelante ¿Ya no volvió a saber nada de él? No Yo diré mucho Sin saber Sí Sí, supe que estaba componiendo y todo Pero Yo ya no volví a saber No sé si con mi amiga Haya tenido contacto Nunca le mandó salud Oye, salúdeme hoy en Yolanda Ni nada de eso No, nunca Eso a que ella casi Cuando me dijo pues Yo estuve siempre Dije Ay, no es cierto Como nunca me dijo nada Se podría decir Que era su amor secreto acá O que le gustaba ¿Cuál es el platónico ese? Pues sí Que no dice nada Porque ahora ya De vieja Me dice Oye, cuando yo estaba joven Que te veía pasar Yo estaba en la mano de ti A esas alturas Le digo No, sí pasa Cuando estaban joven ¿Por qué no dicen cuando estaban joven? Que le arriesguen Si le aceptan uno Sí, sí, claro Sí pasa mucho eso Pero pasa mucho Yo no era sangre Yo le digo Yo voy a los baile Yo Nosotros todos Le decía a mi abuela Que después de descanso Ustedes van a bailar No a fijarse Como van el muchacho Nomás Que le hace que sea pobre Pero bien 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 limpiecito Pero que no Ah, que no venga borracho Eso sí no va a dejar Andar borracho Y te la van en el tumbando Y bailando Y se fijaba usted Tenía algún requisito Para los caballeros Que los sacaran a bailar Usted decía No O con cualquiera bailaba Con todos No, pues es muy feo Yo veía que Varias muchachas No conocidas Decían Se ponían los pobres muchachos A un lado Y luego lo barría No, lo barría No, lo barría con la mirada Con la mala mirada Sí, pues a ver cómo iba Y yo le decía Ay, no seas así Hay veces que Que yo salía sin conocer Y yo le decía Vamos Para que no te quedes parado Es que es muy feo eso Cómo se les ocurre Que van con muchachitos A ofrecerles Que vayan a bailar Y que dijeran que no Y cómo Cómo se catalogaba usted Doña Yolanda Iba bien presentable Bien guapa En sus tiempos Bueno, pues al amor Bueno, no, no Nosotros nunca tuvimos Mucho lujo Pero mi mamá Nos hacía los vestidos Mi abuela me decía Vete a sacar Unas zapatillas Y que tu mamá Taita la tela Que tu mamá Taita la tela Y ya no se ven Perfecto Muy bonitos tiempos Aquellos no Ay, sí Muy bonitos Y cuando salía la canción La yaquesita Luego, luego No se la perdía usted O No, pues sí Abrían el baile con ella No, yo yo que llegaba Hasta que daban el matalí Le dejaba bailar Era de las que se traían Las zapatillas en la mano Usted o no Ay, sí, ya ves No quiero que se acabe la entrevista Sin bailar la perdida Un minuto O medio minuto A ver Pon música Que ponga la yaquesita No trae ahí Para poner la yaquesita ahí No, a ver A ver El Rubén ahí nos va a buscar La yaquesita ahí en el YouTube Para que baile un pedazo Doña Yolanda Para que vean Este Cómo es que bailaba A ver, cuéntenos ¿Cómo bailaba? Bailaba suelto Abrazado Bueno, como fuera Esas corriditas Abrazados Sueltos A ver Ahí está A ver, párese Párese Doña Yolanda A ver A ver, báilele Suelto Báilele Suelto 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 Primero Suelto 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 Primero ¿Qué vole? Hágase para acá Para que salgan En la toma Para acá Ahí está Doña Yolanda Eso Para acá Que se hagan Para acá Hágase para acá Para que salgan La cámara No, cómo no Abrazado, abrazado Eso No, mi respeto para doña Yolanda Mi respeto, mi respeto Ahí está Pues ahí está, ahí está doña Yolanda Sin duda, no pierde Su esencia No pierde su manera de ser Su estilo Fíjese nomás, imagínese 16 años, 17 Cuando le compuso la yaquesita, Manuel Rodrigo Yaqui No, pues si ahorita Si ahorita, fíjese, baila muy bien Entonces, imagínese No, pues De que sí bailaba así, porque sí Y livianita para bailar Luego se ve Pues aquí ya es grande Pero los años nuevos, el día de las madres Que nos reunimos Cuando bailamos Mi plebe también era muy buena para bailar Su hija Sí Mándale un saludo Mi plebe Mándale un saludo hasta Hermosillo ¿Hasta dónde está su hija? En Hermosillo En Hermosillo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le mandamos un saludito a mi hija Hasta Hermosillo Hasta Hermosillo Hasta Hermosillo Bueno, pues Rubén No cabe duda Que es un privilegio tener Pues a la Que sirvió de modelo Para una canción Como les comentábamos Que trascendió fronteras Que la toca cualquiera Tanto Tantos años Y esta canción Oiga Me voy a ir yo Se va a ir ella Nos vamos a ir todos Y va a quedar Para la historia Y me voy a morir yo Y también ahí va a quedar Dicen que en España Que en España La toca En Italia En todas partes ¿Cómo ves? Lo que es No, en un momento Que se inspiró el muchacho Porque me vio Y luego Empezó a hacerla ¿En dónde fue Que lo mira bailar? ¿Aquí o en otro campo? No le digo que yo Con donde quiera Andaba bailando Bueno, lo que es aquí El 16 Te viste tú Aquí en el 40 Bueno, casi 47 No, en el Tobarito 77 77 Todo esto aquí alrededor Donde quiera La miraba bailar Y de ahí se inspiró Ay, si yo nomás Veía la musiquita Y veía un conocido ¿Va a bailar? ¿Lo tocaba usted? A veces que sí No, pues eran casi Muchos conocidos aquí Sí, pues todos En los campos, ¿no, Robert? Sí, pues todos Todos nos conocemos Sí, nos conocemos Luego, pues con confianza Bueno, doña Yolanda Nos dio muchísimo gusto Que nos haya recibido Aquí en su humilde hogar Ojalá que nuestro Diosito La tenga por mucho tiempo más Para venir Esperamos que sí Para venir siguiendo A hacer Que tiene su casa Sí, sí Para venir a otras entrevistas Ahorita pues ya nos está acabando La luz, Rubén Ya se metió el astro rey Ya va a empezar el baile Ya va a empezar el baile Y nos vamos a ir a listar Así es que Ella es doña Yolanda Hurtado La señora a la que le compuso Manuel Rodrigo Yaki La yaquecita Para que la conozcan Ya que me da mucha honra Eso Puro por lo yaki Puro por lo yaki Así es que Saludos a todos mis amigos Por lo yaki Eso Así es que Ahí está Compartan esta entrevista Suscríbanse Porque queremos A llegar A los 10 mil Suscriptores A los 10 mil Suscriptores Sí, mi raza Apoyen Apoyen Echuenos la mano Porfa